Buenaventura, el agente de tránsito número 60, escrito en la Secretaría de Tránsito en la ciudad de Buenaventura, Luis Enrique Angulo. Se le recomienda a todos los pasajeros en esta Navidad que vengan a la terminal de transporte de esta ciudad para comprar sus tiquetes en las taquillas autorizadas. Es mejor que transportarse en un servicio ilegal. Entonces, por lo tanto, como Secretaría de Tránsito, estamos recomendando a todos los viajeros que se arrimen hasta la ciudad de Buenaventura en la terminal de transporte para que puedan comprar sus tiquetes en esta Navidad.